Bueno pues aquí ya estamos haciendo el otro Arcus Aquí estamos apoyando a Elia Como siempre, así como ella nos apoya siempre A todo lo que es de nosotros también Así vamos a apoyar a Elia De su trabajito, de su nena Porque va a salir para el 15 Está aquí me engarrando el tubo Sí, porque todos están yendo para allá Porque no, no creo que no tienen la misma distancia Vale, me dijo Llegó ella No tiene la misma No tiene la misma No tiene la misma Aquí es más grande Están los chicos ya Haciendo el otro porque Ahí ya inflamos bastante Y lo que es, el verde ya lo sacamos Y ahí vamos a verlo Donde lo vamos a dejar Todo eso Y de ahí ya mañana Lo vamos a poner Porque no se pudo hoy Ya mañana Lo vamos a poner ¿Cómo lo hacen esto? Amarrar No, así no va Tienen que aprender Tenemos que aprender Primero hay que llegar de azul Cuesta Cuesta Y esto no lo vamos a poner hoy No Porque no se puede en la carroza Esto para nosotros Muchísimas de ahí Lo usamos en otro Cuarta de mis manos Para poder Meternos hay que ir de refugio Para mañana Temprano No se puede ahorita Hasta mañana Porque Así vamos a arreglar Mañana Temprano Aquí a las 5 Hay que empezar ¿Verdad? Ajá 5, 4 y medio Sí, porque va a ser temprano La que es la actividad Van a desfilar Ajá Lleva tiempo Todo lo eso De lo que tienen que ordenarse Ellos allá Donde se van a reunir Todos van Y de ahí se van a Lo que van llegando Lo van haciendo Ordenando Cada puesto Y todo eso ¿Dónde van a ir? Sí, todo eso Sí, en orden Se van a ir ellos Así Como estamos Siempre apoyando a Elia Los proyectos Que ella tiene aquí Con su nena Y ahí está la todita Vaya Sí, vaya que todavía También Gracias todavía Por unir A ayudarnos Sí, sí Sí Porque me gusta Este Hoy tuvo un poco más tiempo Porque así también Ajá Salgo ya noche Te cuesta también Te cuesta Ajá Si se dan cuenta Que ya lo vengo casi ya No Ya lo visito ya Ya nunca Me cuesta un poco ya Ahora Sí, porque algunos Están preguntando Porque ya no parecían Sin videos Así No, es que me cuesta Sí, cuesta Todo eso ¿Por el trabajo? No, por el estudio También va Ah, sí El estudio Todo eso Y hay que Cuesta Todo cuesta Pero hoy no vino a visitar Vino a visitar a Elia Le vino a visitar Así va bien o va bien mal Así va bien o mal Ah, iba bien Imagínate la bandera Y no lo sé Así va Y yo me vine a A ayudar a Elia también Ah, a Elia Como a las seis Me amó Seis y media Me amó Me dijo Ya está dispierta Me acaba A despertarme Porque tiene que Empezar a la misa Ya Ajá Sí, Ligio ¿Qué pasó? ¿Qué traje? Me fue a venir a A ayudar en la noche Me dijo A la casosa A la Leana Va Ligio Llego Ligio Sí Porque solo ella No puede También Tienen que Tanta ayuda Para hacer todo eso Ah, sí Se necesita de ayuda Sí ¿Ustedes nunca participaron De reina No Yo nunca me abogué Yo creo que tenía que Hablar ¿Cómo se llama eso? Ah, sí Yo sí participé Candidatas ¿Cómo se llama candidatas? Algo así De carnaval Se dice el carnaval Ah, es de cascarones De huevos De carnaval Ah, algunos salen De eso también Pero a mí no es Me traje Pero Sí, Ángela También pasó Me llevé El lugar de señoritas De mi secretario Ah, ya Sí, yo lo vi Yo lo vi Sí, ya por poquito Te faltaban unas palabras Solo que te chiviaste Ese momento Yo te vi Porque yo estaba ahí Y yo te fui a ver Como tú me dijiste Que ibas a participar De eso Y de ahí yo fui a ver Yo hasta partí Hasta ver para los nervios Porque yo soy muy nerviosa Ay, sí Somos nerviosas Entonces yo A la vez estaba muy emocionada Y a la vez estaba nerviosa Ajá Pero Me llevé Ya se pudo Y ya estamos chicos ya Y divertirse Ajá Todo es Sí cuesta Sí cuesta Yo estaba inflando Las vejigas Pero después me vine aquí Porque ya inflamos bastante Y así es que Cómo va a quedar Arco o larca Se llama ¿Cómo se llama? Arco 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 Nuestro país Nuestro país Nuestro país de Guatemala Y hay que poner el quexal Eso no lo ponen ahí O bien Mañana temprano Ah, ya Ya, si algunos huevos amanecen así Realizados Se lo ponen Ajá Bien, me da lista Comenzamos de allá Uy Explotan porque se apretan Muy bien Que yo me asusto Yo solo Ay Cuando estoy durmiendo Yo voy Y mi vida mía ¿Te asustás? Yo estoy pediendo Perdón Y así quedó El El tubito Con Con globos Gracias chicos Gracias, gracias Se van a quedar En el otro cuarto Hola Victoria Y usted con su traje Todavía de 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 enfermera Le digo yo Allá ve En el En el otro cuartito Allá Ahí se van a quedar De Verde y blanco Y azul y blanco Color de lábano ¿Verdad? Claro, para allá Aventa el otro Así para allá Yo creo que esta puerta Se va a tener que quedar Abierta Con que no se entren Los gatitos Aquí A jugar Y vaya que tenía Esos tubos Ahí ustedes ¿Y a dónde lo conseguía usted? Ah Yo esos Si va Hasta con un ¿Cómo se le llama eso? Bonito quedó ahí Y medio quedó Hasta arriba Los conos De alto Yo creo que son Colores De fiestas De fiestas ¿No se puede meter Para adentro? ¿O ahí está bien? Solamente el palito Hacia allá Pero Se revienta Má Está bien Así Sí Este va a tener que Caraca abierto Yo Con la pena De los gatillos Que a veces Van a venir así A jugar Dijo Ya intentaron Pero ya está abierto Sí Está abierto Ah Sí pues A mí se puede también Pero no se puede Ah Ya hay una idea Sí Meternos rectos Para la puerta Para retroceder Para Ajá Te digo Si se puede Y mañana Se va a tener que Colocar eso Porque ahorita no Sí va O lo podemos sacar En esa puerta Como en esa puerta También Ah también Sí pues mañana Vamos a abrir ahí Para que no se suban los gatillos Esa es la cosa Porque esos gatillos Son bien juguetones Más te despierto A las 4 de la mañana No Si tengo que madrugar Sí Tienen que madrugar Porque tempranito Tienen que hacer Lo que Vaya Dice que a las 8 En punto Nos quieren ya Y una ceibita Ahora van a comenzar A desfilar Desde la ceiba Del jabalí Sí No pero Anteriormente Lo hacían Hasta mediados Del camino Ahí por El traerón De Rosy Por ahí Esa vueltecita Le 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 empezaba A decir Sí Es que Adrianita Mañana va a ir En su carrocita Con Con adornitos Con dos ¿Cómo se le llama esto? Dos arcos de globos Unos Unos postres Que le traje De los símbolos patrios Y un sencilloncito Ya resolvimos El problema De los sillones Ay no Miras que no le quedaban Pues va Jimmy Y yo midiéndonos Con pasos Muy angosto Ya has solucionado El problemita Hasta mañana Temprano Ángela Ángela Te vas a sacar acá La ángela Se va a sacar acá Durmiendo conmigo Para ayudarme Tempranito A darle los toques Finales Bueno Entonces Se nos viene El 15 de septiembre Pero 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 No va a ser Exactamente Acá En En Cabalí Si lo van a hacer El 15 El desfile Ahora en la escuelita De Adriánita Lo van a hacer Un 14 Un día antes Es que yo digo Que lo Como que lo Sortearon Filipinas 14 Y ahí donde va tu mamá Todavía donde lo van a hacer Que fecha Mañana También Híjole O sea que solo jabalí Lo va Junto uno para la matía Y otro para allá Sí pues Está bueno Ya no Ay Dios Bastante Lo miro yo acá ¿Dónde? Aquí Para allá Ya está Ah Sí, sí, sí Alá La vamos a acercar Aquí está la luna Ahí está Uy Llama Llama Ahí como tres estrellas Ahí está Ahí Ahí se lo acerca bien Ajá Cabal quedó ahí Mira Bendiciones Con esta luna llena Está llena, ¿no? Sí Sí No, no, está nada Casi se llena Casi se llena Bendiciones amigos Medio llena Que tengan un lindo amanecer Nos despedimos Con este Paisaje De luna Música 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 Música